Bienvenidos un día más al canal y que os traigo un nuevo vídeo de Brawl Stars, aquí estamos un día más, en este caso vamos a estar reaccionando a Griff, como estáis viendo en pantalla, estaba intentando grabar antes, pero resulta que el emulado se puso gilipollas, pero bastante gilipollas que se me ha hasta petado, no sé si me pasará otra vez, a la hora de cargar, le iniciamos la partida y se me quedó como el shocking, evidentemente me han quitado 7 copas, me dijeron de matar el décimo, el noveno, yo que sé, bueno vamos a estar reaccionando a 3 partidas, hay un pasaje oscuro, un mapa bastante, ya me lo suponía, ya sabéis que por aquí por el medio se puede liarla muchísimo, por aquí por los lados se puede uno campear y por aquí por abajo también, pero la pueden también armar, entonces bueno, voy a llevar con Griff en este caso, con la estelar de quédate con el cambio, vale, y con la gadges de lluvia de monedas, vale, yo los voy a dejar así tal cual como los tengo, vale, habrá otro que cambie las estelares, las gadges y demás, yo los voy a dejar así tal y como está, igual salen malas partidas, salen bien, pero bueno, en este caso vamos a estar, ya se me ha vuelto a petar otra vez, se me ha vuelto a petar otra vez, o sea, hoy no voy a poder hacer nada, yo no voy a poder, ahora mismo, pasa, ¿qué le está pasando a esta hora? me ha quedado medio shock, me ha quedado medio, 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 tal, se me quedó ahí justo petado, bueno, vamos a estar, no sé, se me ha cambiado a trapajema. Dos mil años más tarde. Bueno, volvemos otra vez a Brawl Stars, tuvimos que hacer una pausa arreglando el emulador, ahí un par de minutos, ahora sí, esperemos que no se me quede petado, ya va la segunda vez que grabo y esto no anda como el culo, pero bueno, vamos a ver lo que pasa, vamos a estar reaccionando a Griff, tres partidas en supervivencia, ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos o similares, os agradezco que le diréis un buen like, que os suscribáis para posteriores vídeos, ¿vale? y que me dejéis un comentario a ver qué tal os parece Griff, si os gusta, si no os gusta, qué modo va bien, tal, bueno, lo que vuestra opinión, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle la primera partida, ya sabéis, más de uno estoy jugando con mando, ¿vale? Pues si no, pues si eres nuevo y demás, pues si no lo sabías, pues lo hacemos así porque no, el iPad no lo tengo muy, muy, muy abriendo, pero de todas maneras me tardo un poco en cargar, yo no lo sé, le pasa ahora, ahora otra vez perdemos, uff, no sé si, si, uff, vale, he dejado jugar, he dejado un poco jugar, lo que pasa es que no sé, esto pinta que me la van a liar, vale, bueno, lo dicho, Griff, ya sabéis, es un brawler de algo de larga distancia, lanza ya sabéis de cada ráfaga a tres moneditas por cada golpe, pega bastante, ¿vale? y sobre todo, yo sé que más de uno lo tiene a fuerza 11, me gustaría que, pues eso, me dejéis en la tabla de comentarios a ver qué modos usáis, en qué modo de juego lo usáis, si os parece bueno, si os parece malo, si no os gusta, yo os digo, para mí, por las veces que lo he probado, ¿vale? me parece un brawler bastante, bastante genial, o sea, pega muchísimo, pero claro, según, como todo, ¿no? según como lo juegues y según qué tal las partidas, según lo que te puedan liar, de todas maneras, como estáis observando, el daño hace muchísimo daño, ¿vale? y creo que esta vea me hunde, uff, y me dio, me dio, lo supongo bien apuntar, vale, es que estuve en un momento ahí concentrado, a ver si me podéis esquivar los golpes, pero nada, para nada, vale, bueno, más dos, empezamos a recuperar un poco, vale, vamos con la segunda partida, vale, es un mapa bastante abierto, ¿vale? por cierto, yo creo que aquí grif va bastante bien, porque aparte yo he visto bastantes grifs, ¿vale? a la hora de hacer las partidas, pero yo digo una cosa, no sé por qué me tarda esto en cargar, vale, ahora vamos a coger algún punto de fuerza, y vais a ver cómo grif, en este caso, casi vence a, a, a boost, ¿vale? o sea, en un momento a los brawlers les puede, puedes matarlos rapidísimos, o sea, pega muchísimo, o sea, grif, para el brawler que es, eh, pega muchísimo, y aparte hace bastante daño, es algo rápido, eh, no sé, tiene un poco de todo, hostia, vea, muchazo que me acaba, muchazo, tío, la hizo autoapuntado, por lo menos, bueno, en fin, vamos con la segunda partida, bueno, hemos echado ahí un menos cinco en toda regla, eh, no sé, a ver, a ver lo que, lo que va pasando aquí con el señor, mmm, máquina de las tragaperras, ¿vale? entonces, bueno, como os iba comentando, eh, voy a, vamos a probar un momento y la gas gauge, yo creo que, vale, es nada, hace, o sea, la diferencia de, de eso, vale, la otra es que, vale, sale un, un cerdito, eh, que, que explota, es como si fuera una bomba, bomba, bomba cerdita, ¿vale? en este caso, bomba cerdita, entonces, lo que hace, pues eso, a la hora de estar en algunas pantallas que aquí, realmente, servir, 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 para mí, no sirve, porque es un mapa bastante abierto, a no ser que tengas algún brawler escondido y que no se entere y demás, pero bueno, sabiendo que hay una bomba ahí, evidentemente, le da tiempo al siguiente brawler a escapar, evidentemente, eh, sin más, ¿vale? o sea, y yo, por eso no las cojo en este mapa, pero bueno, habrá alguno que las coja y demás, segurísimo, segurísimo eh, ¿qué más os puedo decir? ¿qué más? eh, vale, los trolls de los cojones, mira, mira, por hacer eso yo siempre digo que el que hace eso, que a mí me te ha pasado de hacer un poco el, el esto, es intimidar al, al, al que tienes al lado y lo único que te hace es que te mate otro, sin más, ¿vale? pues, no sé, ya me dejaréis en la tabla de comentarios, espero vuestro comentario también y espero vuestro apoyo la verdad es que, que me gustaría, no sé, llevo unos días ya otra vez desmotivado, por, por X razones y demás y tampoco me encuentro yo muy, con mucha motivación, si vosotros dais el apoyo ahí, brutal, brutal, brutal tenéis vídeo, ya sabéis, todos los días y demás, ¿vale? entonces, bueno, eh, solo, pues eso, espero vuestros likes, que os suscribís mucho mejor, porque así vamos creciendo poquito a poquito, ¿vale? y, y, bueno, pues no hay mucho que comentar, ¿no? eh, vamos a, pues eso, va a ser un mapa de rateo, por lo menos, desde mi punto de vista, intentar ser rateo, porque aquí no nos revientan y, y nada más, lo vamos a dejar así en 517, ya sabéis, las otras dos partidas o así, eh, contar, no cuenta porque es que se me petó se me petó esta mierda y no sé, no sé qué le ha pasado, la verdad así que, nada, chicos, espero que os guste si habéis llegado hasta aquí, pues os lo agradezco muchísimo como siempre, hoy vamos a estar en directo, ¿vale? después de este vídeo vamos a estar en directo y así que, si queréis pasaros por la plataforma monada, pues estáis más que invitados y, y nada, y poco más eh, nada, espero vuestro comentario y muchísimas gracias por ver el vídeo y os mando un fuerte abrazo y que paséis un gran comienzo de semana, chicos, chicas y nada, y nos vemos en el siguiente ¡Chao!